La joya azul Capítulo V Cuarta parte Parecía un palacio sacado de aquellos cuentos de hadas que le contaba Love cuando era ella pequeña. En aquella habitación no había paz y felicidad, se respiraba una tensión enorme, había un silencio sepulcral a pesar de que había una gran multitud a su derecha peo que no les prestaban ninguna atención cuando ellas entraron. Aquellas personas eran morenas y altas, que vestían túnicas coloridas pero sólo observaban atentamente en silencio Gosburg. El Dengje había avanzado hacia el centro de la habitación y estaba quieto, justo enfrente de una enorme cama circular haciendo una reverencia tan amplia, que la cabeza de Gosburg casi toca el suelo, Agnoruk estaba detrás del Gosburg. Las dos jóvenes se detuvieron unos metros detrás de él y escucharon como una voz chillona hablaba con el Dengje. Mi querido Gosburg, al fin has regresado, esto durante las semanas de tu ausencia ha sido un infierno. Dijo la voz mostrando alegría por la presencia de Gosburg. Arian intentó ver quién había en la cama, pero ésta estaba totalmente cubierta con unas cortinas de seda opaca, que le impedían ver quién estaba en su interior, seguramente si se ponía a la altura de Gosburg podría ver cómo era el rey, pero de momento decidió mantenerse con la Kendali en un segundo plano y escuchar la conversación del Dengje con el rey. —Ya lo sé mi señor, pero estoy de vuelta, no tienes más que temer. Contestó Gosburg con cierta suficiencia, tanta que Arian le pareció de muy mal gusto, dado cómo estaba la situación. —Gracias, gracias. —Me duele tanto el estómago que no me puedo incorporar, me paso todo el día postrado en esta endemoniada cama, ¡qué suplicio! Se quejó el monarca con voz cansada. —Ya lo sé, mi señor. El Dengje se compadeció del rey de manera muy amable. —¿Has tenido éxito en tu misión, has logrado traer a ese médico para que me cure de este mal? —preguntó el monarca con cierta esperanza. El Dengje sonrió de nuevo de manera nerviosa, como en la anterior conversación con los Gomer. Arian lo miró con expectación, ella quería saber cómo el Dengje salía de esta situación tan comprometida. —Mi señor. Tengo una mala noticia que daros. —¡Qué mala noticia! —Querido Gosburg. La voz del monarca ahora tenía cierto tono de enfado. Arian pudo ver cómo la gente que formaba parte del séquito real y estaba dentro de la habitación se sobresaltó al escuchar el tono de voz del rey ante la mala noticia del Dengje. Fue como si una sombra negra pareció pasarse dentro de la habitación llenando a todos de desesperación. Si el monarca no se restablecía pronto de su enfermedad, su mal humor podría tener consecuencias terribles para todo su séquito. Al fin Gosburg continuó con su plan, una vez que la primera parte del mismo había tenido éxito. —Tranquilo mi señor, yo su bien querido y muy fiel servidor, ha encontrado una solución a sus problemas que tanto me entristecen. —¡Una solución! —Mi querido Gosburg, dime, ¿qué me ofrecéis? La voz del rey tenía un tono de esperanza. Gosburg avanzó hasta llegar a la altura de la cama. Corrió las cortinas de seda y se arrodilló justo delante del rey, Arian ahora lo podía ver nítidamente, era bastante más joven de lo que ella se había imaginado, de mediana edad. Tenía una figura horonda y sus ojos azules miraban a Gosburg con simpatía y cariño. El denje debía ser alguien muy... apreciado por el monarca. Gosburg habló al rey con un tono muy tranquilo y que inspiraba bastante confianza al escucharlo. En Ciris encontré una curandera muy famosa, mi señor y le he convencido para que venga hasta aquí para trataros. ¡Qué buena noticia! —Dile que se acerque. Exclamó el monarca con alegría ante la buena noticia de su siervo, sus ojos brillaron de esperanza. El denje miró a las dos jóvenes con seguridad y con un gesto de su mano derecha indicó a Arian y a Vannus que fueran hasta donde estaba él, situado justo delante de donde postrado el monarca. Las dos avanzaron despacio y poco avergonzadas, ya que sabían que todas las miradas de la sala caían ahora sobre ellas dos en este momento. Agnoruk avanzó junto a ellas pero manteniéndose un poco retirado. Arian llegó a la altura del denje por y ahora observó al rey desde más cerca. Su piel era morena, la cabeza era como ella había visto antes redonda y calva pero tenía un gesto amable en su expresión. Su rechoncha figura reposaba en la gran cama totalmente estirado, aunque ahora estaba levemente incorporado para ver a Arian y a Vannus con más comodidad. A la joven le sorprendía que fuera alguien que inspiraba tanto temor por su aspecto bonachón. El rey observó detenidamente a las dos chicas con cierta sorpresa y después se dirigió a Gosburg. Esta es la curandera de la que me hablas. El rey no estaba muy confiado ante las muchachas. Sí, mi señor. No parece en gran cosa. El rey estaba decepcionado, esperaba otra cosa algo más espectacular. Gosburg sonrió nervioso de nuevo. Pero mi señor. No es una curandera cualquiera. No veis que como ayudante tiene una a Kendali. Una a Kendali. Exclamó el rey sorprendido. El monarca estudió a la Kendali, que estaba allí quieta con esos ojos amarillos mirando fijamente al monarca que solo había escuchado hablar de ellos pero nunca había visto a uno en persona. Gosburg se acercó después a las dos jóvenes y colocó su barco en el hombro de Arian para darle una muestra de apoyo. Confía en mí, mi señor. Ellas curarán su enfermedad. El rey miró a Gosburg con cierta suspicacia y cerró pesadamente los ojos. Está bien, mi querido Dengge. Aceptó el rey con resignación ya que era la única solución que tenía por el momento. ¡Suscríbete al canal!